En el último juego referente a la baraja biselada, os expliqué del PDF, yo os voy haciendo los juegos del PDF que podéis encontrar en la descripción de mis vídeos, en gran parte de ellos, hay un enlace a mevaluat y os descargáis un PDF con, creo que os he recordado, con 75 trucos con baraja biselada. El último, que os realice el número 13, localización en el bolsillo. Se trataba de hacer elegir una carta a un espectador libremente, dada las peculiaridades de la baraja biselada, y situábamos la baraja, la carta la perdíamos dentro, la situábamos en sentido contrario al resto de la baraja para que sobresaliera por uno de los lados. Y colocábamos la baraja en un bolsillo, el bolsillo de una camisa de un espectador. Vamos a hacer lo mismo, vais a elegir a un espectador de cualquier lugar una carta. Una carta que, como ya sabéis, después deberéis invertir la baraja, el espectador la observará y lo invitaréis a devolverla al interior de la baraja y perderla por completo. ¿De acuerdo? Ahora ya sabéis que esta, por uno de los lados, sobresale, en este caso por este, y podéis proceder a mezclarla. Incluso, si la biselada es buena, si es de fábrica, las que vendemos en Magic Trick lo son, son cortadas en fábrica Bicycle, en la fábrica de Estados Unidos Cincinnati, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, las enviamos nuevas, cerradas, precintadas, para que no haya ninguna duda. Bueno, pues, estas tienen la anchura de las cartas lo justo, lo mínimo y lo necesario e imprescindible para que no se note. Eso hace que podáis entregar la baraja a un espectador, que él no notará la diferencia, el trapecio de las cartas. Bueno, pues haréis exactamente lo mismo. Situaréis la baraja en el interior de un bolsillo, con la carta sobresaliente hacia la parte de arriba, hacia el borde exterior del bolsillo, y haréis como en el juego anterior. La diferencia es que pediréis un número entre el 1 y el 20, a un espectador, y supongamos que os pide el 14. Bueno, pues 14, pues muy bien, pues entonces meteréis la mano en el bolsillo y procederéis a retirar cartas. Sería una, serían dos, tres, cuatro, cinco, así hasta llegar a 14, no vamos a llegar a 14 porque no hace falta. Cuando lleguéis a 14, entonces vais a buscar la carta que sobresale. Haréis 13 y la que sobresale, 14. Después de extraer un montón de cartas, mostraréis la carta al público para que veáis que es exactamente la carta elegida anteriormente por el espectador. Una vez más, un juego de gran efecto, al cual sin ninguna duda podréis sorprender a vuestro público con esta magnífica baraja. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.